Este fin de semana habrá un marcado descenso de temperatura en el norte del país, con probable caída de agua nieve o nieve en Sonora, Chihuahua y Durango. El termómetro descenderá a los menos 10 grados en algunas zonas serranas de estos estados debido al frente frío número 14 y a una vaguada. San Luis Potosí espera un sábado mayormente soleado con 24 grados. Tiempo templado también en Aguascalientes que mantendrá en promedio 23 grados. La ciudad de Querétaro con 25 grados y nublados parciales. Tiempo seco en León, Guanajuato con 24 grados. En el Pacífico habrá nublados en Puerto Vallarta, aunque la máxima llegará a los 28 grados. Calor en Manzanillo, Colima que llegará a los 29 grados. Lluvia y descargas eléctricas en Quintana Roo e intervalos de chubascos en Campeche y Yucatán. La ciudad de México espera una temperatura mínima de 7 grados, máxima de 24. Frío al amanecer y nublados con probabilidad de lluvias aisladas por la tarde. Y en el enfoque del cielo, tarde despejada en Cancún. Imagen que nos comparte Kiyoko Bobadilla. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.